Música Hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Estamos en un nuevo Cámbiame, si por fin Como bien sabéis voy alternando Sims por el mundo Cámbiame durante las semanas Y en esta ocasión vamos a cambiar a una de las Sims más famosas y con más repercusión que hemos tenido Ella es Babs de la Marge, esa Sim que ha enamorado a tantos Sims en tantos juegos Decidme quién de vosotros ha utilizado a Babs en alguna de sus partidas Seguro que muchos, muchos de vosotros Bueno, hoy vamos a empezar el Cámbiame con ella, además que me lo habéis pedido muchísimo Así que vamos con ella, aquí está para descargar desde SimGurú Zepir O como diablo se pronuncie, es la oficial, la original digamos Así que la vamos a poner en nuestro jueguito, me la he descargado también Vamos a ponerlo ahí con la Sim Bueno, a ti no te vamos a querer para nada, querida Hasta luego, ya nos veremos si acaso en algún momento Pero aquí tenemos a la hermosa, porque es que es hermosa Yo creo que es una de las Sims del juego base que más guapas son ¿No? Miradla Estás, vamos Divina de la muerte Vamos a cambiarla de una vez por todas Ese maravilloso look Como siempre Yo lo que hago es Es quitarle pues lo que viene siendo toda la ropa, maquillaje, accesorios, etcétera Que lleve Y empezar nosotros a modelar a esta Sim maravillosa Es rubia, con lo cual vamos a mantenerla así Pero vamos a ponerle como siempre Unos ojitos más bonitos De contenido personalizado Azules, eso sí Ella los tiene azul, sí Bastante fuertotes Azul cielo, digamos Así que se lo vamos a dejar así Y las cejas Obviamente se las vamos a poner En rubias, ¿vale? Estoy buscando unas nuevas que me descargué ¿Vale? Pero como esto se buguea como quiere Porque se buguea como quiere Esas no las voy a dejar, ¿vale? Las voy a dejar Estas Estaba buscando Pero Obviamente Vamos a ponerse las rubitas No creas que me terminan a mí de convencer Ni de gustar Creo que estas son mejor Es que ya Como que las tiene muy rectas, ¿no? No parece Nos da Nos da esa sensación De que las tiene demasiado rectas Míralo Míralo Los tiene muy rectas Bueno Vamos a dejárselas así de momento A ver cómo va transformando No creas que me convence Pero bueno, en fin Le voy a poner pestañas ¿Vale? Así para ver un poco Cómo va quedando Wow Es que lo de las pestañas Hace Hace mucho Mucho, ¿eh? En serio A ver Vamos a poner así Así me gusta Vale Vamos a añadirle Por supuesto Una skin nueva Bueno A ponérsela más bien ¿Cuál? Pues no lo sé Me voy a fijar más en la cara Que otra cosa ¡Oh! Por algún motivo Es de mis favoritas Esta Mirad La hace Preciosa Más de lo que es Porque es muy guapa Y bueno Bueno Es que esta también Me gusta mucho Yo creo que Yo creo que nos vamos a quedar Con esta Aunque ella es muy blanquita Creo que esa Es la suya No es por nada Sí Yo creo que sí Bueno Esta también es muy bonita Es muy mona Pero Pero Bueno Estas de De Salem Son Next level Lo que pasa es que son demasiado Blancas Para mi gusto La verdad Pero bueno Siguen siendo igual de chulis ¿Eh? ¿Qué hemos dicho? No Hemos dicho que esta Vale Y aquí le podemos Ah bueno Pero tenemos que quitarle el de Salem Salem Gracias Ok A ver Como veis Aquí hay como varios tonos Lo único que cambia es la cara Yo creo que así 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 Ok Es como Como diferente Me gusta más Y bueno Deciros que Gracias por Todo el apoyo Que dais a los Cámbiames A mi me encanta Hacerlos Estoy deseando que llegue El momento Para grabar un Cámbiame Porque la verdad es que Es súper genial Y Luego A vosotros os gusta mucho Con lo cual yo Pues Estoy muy feliz Y muy contento A ver Que pelo Le vamos a poner Porque aquí ya entra En conflicto Lo que viene siendo todo Este es muy bonito Oh Y con ese tatuaje Le queda súper bien Mirad que mona Así con ese Recogidito Bueno De momento Ese es Un buen candidato Vale Este es nuevo Oh Este peinado Os lo enseñé En el anterior El El CC Shopping Que hice esta semana Bueno El fin de semana Lo subí el sábado Y Es un peinado Muy bonito Para que Nos vamos a engañar Pero es como Yo creo que así De rubia Es como es ella Rubio pollo Es ella Rubia Rubia En condiciones Rubio pollo Básicamente Como Como yo Me explico Que me explico De maravilla Oye Es una cosa Maravillosa Bueno en fin Creo que le dejaré este Vale De momento De momento Vale Luego quizás Se lo cambie Bueno vamos a pasar A zona de gorritos Pues No le voy a poner ninguno La verdad De momento Ok Vamos a pasar A los pendientes Porque Al tener Igual se le ven Se le ven un poquito A ver Vamos a ponerle Los chanel Si se le ven un poco Pero muy poco Pero muy poco Bueno le vamos a dejar Los chanel De momento Aunque No se los veamos Los lleva puestos Vale Y de collares Como siempre Más adelante A ver Depende De la ropa Que le pongamos Pues así hacemos A ver Y las sombras de ojo Pues casi que también Deberíamos de hacer eso Pero quiero probar A ver algunas Las de La nueva paleta Que nos descargamos Que es esta de Urban Decay De Sephora Pero Creo que Es que estos Últimamente Los estoy usando mucho Porque me gusta Me gusta mucho Como quedan Son Bastante Bien hechos No se Me gusta bastante Bueno en fin Vamos a pasar A lápiz De ojos Al eyeliner Me pica Vale ya Y este también es nuevo Y lo he descubierto Hace muy poco Y os dije que Me gustaba mucho Vale Porque tiene como varias Además de varios tonos Para que sean No sean muy oscuros Y tal Pues como que me gusta Me gusta Creo que le voy a dejar Uno de estos Este De momento Creo Para que no quede Como que demasiado No Yo creo que ese A ver Mejillas Mejillas Mejilla Vamos a ponerte A ver el blush Este Me gusta Me gusta Me gusta Este No Este Así Rosita Que con Al ser rubita Pues le queda muy bien Así el rubor rosa Muy bien Perfecto Ahora El labial Tenemos este Que lo vais a instalar Es el de Kylie Ya sé Ya sé que se pronuncia Kylie No Kylie En el vídeo De este Estuve pronunciarlo Produciándolo mal Todo el tiempo Es Kylie No Kylie Ya lo sé Pero se me fue la pinza No sé por qué motivo Luego cuando lo estaba editando Dije Joder Joder Porque lo estoy diciendo mal Todo el malito tiempo Pero bueno El retrasito Queridos míos A ver Eh Creo que Creo que un rosa Le va a venir bien Y voy a probar una cosa Chicos Ahora que estoy viendo aquí No sé si lo desinstalé Creo que no Esto es En el que se le ven Los dientes Pero depende del labial Así que voy a probar Con algunos A ver cuál es El que le queda A ver Cuál es el que le queda El que se le ve El labial Este El labial Los dientes Perdón Con este Con este también Pero no me gusta El brillo Demasiado brillo Para mi gusto Mira con este se ve Un poco también Pero no me gusta El tono Con su Con su piel Y con esto también Los de Kensar Es que Son muy geniales Yo creo que le voy a dejar Uno de estos Pero vamos Es que este se lo pongo A casi todos mis sims La verdad Eso es cierto Pero porque me gusta Mucho Mucho Como que A ver este No No me termina De convencer Ninguno No puede ser Esto A ver Últimamente Me gustan más Los mates Que otra cosa Pero bueno No sé por qué Realmente Pero sí Ocurre A ver Te gusta Así Un poquito Nude Yo creo que sí Yo creo que sí Ya veremos Ya veremos A ver Le ponemos el primer O le ponemos Este Ese Vale Mucho mejor No 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 me terminan Los ojos tan oscuros Creo que está Demasiado recargada En cuanto En cuanto a los ojos A ver Y son las sombras Chicos Lo que le hace eso A ver Estos Ay Pues yo creo que así Mucho mejor Es que La quiero poner Sencillita Vale Perfecto Así Los labios Puede que se los cambie Porque no me acaban De convencer Vale Pero bueno Vamos a ver Que le ponemos De parte De arriba Ok Voy a filtrar Por contenido personalizado Si os parece Ok Y vamos a A ver Vamos a A ver Podría ser Interesante Ponerle El ¿Cuál es? Este no El del nudito de abajo Bueno este es precioso Vale Este es el que os enseñe Pero luego Me he descargado Un recolor De esa misma De esa misma camiseta Que viene como que De Varias Formas De varias Cosas Que conocemos ACDC por ejemplo Este Este otro Son más Bonitos Y ponibles Por ejemplo Este es muy bonito La vida es bella Pone la camiseta Este de la piña Es super cute Me encanta Y ahí le pega Un montonazo Mirad A ver Que pone aquí A ver My love is Que pone No veo Rotten to the core Ah vale No se si lo he leído bien Porque no veo bien Este está muy guay También Este es de Star Wars Que mola demasiado O sea Mira a princesa Leia Por ahí me dio En fin Me gusta Luego tenemos este otro Que no se que pone Pero es así como muy pink Si queréis esta camiseta El recolor Creo que lo he puesto En mi tumblr Así que pasaros por allí Abajo en la descripción Del video tendréis Mi tumblr Y ahí puedes ver Todas las publicaciones Entre ellas esta Mira este me gusta mucho Pone peace Joy Love Happiness Está muy guay Muy chuli 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 Pero creo que esta de la piña Es genial Me encanta la verdad Creo que se le La voy a dejar de momento Es que me ha encantado Y la camiseta así Con el nudito puesta Es guay Muy guay A ver Ahora viene el problema Como Como Babs no tiene caderitas Viene el problema Del pantalón Vale Un pantalón de tiro alto No le queda bien Pero Oh Pero este si Tirori Tirori Unos legends Bueno depende del pantalón También Mira este está Nice Que os parece Nice La quería vestir así Como muy pink Muy pija Porque Babs No se vosotros Pero a mi Esto es una percepción personal Obviamente Otros pues tendrán otra Pero Babs A mi me suena Me transmite como Como de una Ser una persona Muy pija ¿No? Muy O sea super guay ¿Me entendéis? ¿No? Que gilipollas soy Por dios de mi vida Pero bueno Si Es la sensación Que a mi me Me transmite Babs 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 A ver Babs Que pantalón Te pongo Hermosa Dime Tu Mira este le queda bien Con la piña Ahí en contraste Que os parece Nice ¿Te gusta? ¿O este cortito? Este está muy guay También Es nice Pero no Yo creo que no ¿Y este? No Y Este ¿Cuál era el de? Era este ¿Verdad? Los del cinturón Oh my goodness Es que el cinturón Le da un toque En serio Me gusta un montón Como queda Mira mira Elegimos el look Este Nice Me gusta Ok Perfecto Ha salido un gallo Todavía sigo con la alergia Chicos Os lo podéis creer La alergia me tiene acobardao Antes antes de grabar Antes 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 de grabar Está donas que estornudando Estornudando Y lo verás Como se me pone Bot de burro Y no voy a poder grabar En condiciones Pero bueno Quiero ponerle ¿Dónde estás? A ver Este bolsito Está muy nice Me gusta Pero había otro A ver Espérate A ver hermosa Vamos por partes Porque aquí como se junta todo En los accesorios Pues uno se vuelve To crazy ¿Me entiendes? A ver Si te pongo esa pulserita aquí Que te la quiero poner En negro la correa Ahí Perfecto Te voy a poner Unos En el otro lado De la mano Vamos a ponerte Por ejemplo ¿Cuál le pega? Yo creo que A ver el negro El negro no Pero este sí ¿Veis que sí le pega? Ese bolsito de mano ¡Ay! Que mona que está Por Dios Me encanta Me pica la nariz A ver Ahora voy a poner Unas uñitas Estas Vale Y se las voy a poner De color rosa Así Muy nice No sé por qué Me ha dado últimamente Decir lo de nice Pero bueno No me juzguéis Vale Anillitos No No le voy a poner En esta ocasión No quiero Recargar demasiado No quiero Recargárselo demasiado Pero Y la bomber Oh my goodness La bomber Le queda bien Pero no se la voy a poner La quiero poner veraniega Así Perfecta Esta es divina Querida Vale Ahora vamos a ponerle Si os parece Unos zapatitos ¿Vale? A ver ¿Cuáles? Estos Están tonais Además me los he descargado Hace muy poco Los vi ayer por Tumblr Creo que también he hecho ¿Fue por Tumblr? Me parece que sí De hecho es que Todo lo reblogueo En mi Tumblr Me preguntáis ¿Dónde es esto? ¿Dónde es lo otro? Está en Tumblr Chicos Está en Tumblr Creo que el negro Le queda bien Porque le pega Con el cinto Y todo eso Pues este va a ser El look Creo yo De Babs Vale Voy a probar El otro peinado Que os he dicho Que le iba a venir bien Solo para ver Si realmente Le queda Le queda Le queda bien A ver ¿Cuál era? Era de Anto Este Rubio Mmm Me gusta más el que le he puesto ¿Qué queréis que os diga? Mmm Ese también está muy nice Oh Me gusta Me gusta más ¿Qué os parece? Mmm Ahora tengo dudas Siempre que he cambiado de peinado Me pasa lo mismo ¿No os pasa? ¿A vosotros? Ponéis uno Estáis convencidos Pero luego vais a probar otro Y decís Oh my goodness Este le queda muy bien Le queda mejor ¿Ahora qué hago? Le pongo el de antes Le pongo el de ahora ¿Qué le pongo? Mmm A ver ¿Dónde estás? Peinado Que le he puesto antes ¿Qué estás haciendo? Oh my god Este es demasiado largo Where are you? No lo veo Estoy to ciego Era de AD Eso sí me acuerdo Era de AD ¿Dónde estás? Aquí Yo le había puesto este Creo que le queda mejor ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Mírala Está todo nice Me gusta un montón Ok Preciosa Aquí sí te vas a quedar Vamos a pasar ahora A el de formal Esto va a ir más rápido Porque siempre Me quedo Más tiempo Haciendo el de diario No sé por qué motivo Pero sí Me gusta darle más hincapié A ese tipo de vestidos No sé Me parece guay A ver Para formal Tiene que ir de formal A ver No sé Cual Este te gusta ¿Eh? Este A ver Venga A ver si podemos hacer algo Bonito Y precioso Contigo La verdad es que le queda Muy bien Pero No me quiero pasar de rosa ¿Vale? ¿Me entiendes? Luego tan rosa Así en blanco Tal vez Vamos a ver Si te ponemos un collar Así tonais Un súper collarcico Un collar precioso Bueno esta Esta no pega No te pega Querida Lo siento Oh pero es que Este así Pero tiene que ser En dorado A ver Ay Así es como Muy playero Me gusta Además que Es que a ella Le pega Oh Oh God Si Vale Tus pestañas Chiquilla Y aquí Le voy a poner Un recogido ¿Vale? Pero No que le quede bien Lógicamente A ver Que recogido Le vamos a poner A nuestra queridísima Babs 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 Lamog Tiene Apellido Francés ¿Crees que es Francesa? No tiene mucha Pinta de Francesa No es por Nada Este No sé por qué Me recuerda A la sirenita O a una princesa Disney Ay Está tonais Me gusta un montón Por supuesto Los pendientes De Chanel No pueden Faltar Aquí Todo glamurosa Ojos Ahí Lápiz de Te voy a poner Un poquito así Eh Ahí Así Y ahora Vamos a ponerte Así Un ruborcito Precioso Y los labios Van a ser En esta ocasión Así Que tiene unos labios Que vamos Telita Aquí la amiga Mira que hermosa Está Me encanta Te voy a poner Unos anillitos Unos anillitos Unas estas Eh Rositas Y el calzado Va a ser un tacón Blanco Como no podía ser De otra manera Preciosa De deporte La vamos a poner La vamos a poner El pelo negro Tía Tú te tintas El pelo Cuando haces deporte No verdad Pues ya está Te voy a poner Eso sí Un gorrito Para que no sufras Haciendo ejercicio Así Así tonais Ahí Perfecta Y te voy a poner Una camisetita Así Guay Con todo el rollo Perfecto Y unos Legends A ver Aquí estás Ahí Y los zapatuelos Pues las Nike Por supuesto Rosas Que os enseñé ya también Le quedan mejor Las blancas Blancas Perfecta Ahí está Para hacer su deportito Su Así Ejercicio Y para dormir Te voy a poner Un conjunto Tía Es súper Extraño Para dormir Pero como tú Tienes mucha clase Y eres muy pija Pues te pega Es un conjunto De Victoria's Secret Vamos a pasar Al de fiesta Oh my goodness Aquí sí que tiene que ir Un poco más sexy Pero bueno O no No sé La verdad Hay que ponerte Para que vayas de fiesta Chiquilla Que te pongo Para ir de fiesta Es que Pensad que ella Es muy pija ¿Vale? Partiendo de la base De la idea Concepto Pija Por lo menos La que yo le quiero dar Porque así es como Ella me recuerda Este vestido Es muy bonito Pero Es un poco Clásico Demasiado Tal vez Tengo dudas Oh my god Este Simplicity Es súper Bonito A ver Alguna camiseta O así A ver Vas de fiesta Vale No hace falta Demasiada Extravagancia Pero Oh No pero no Quiero algo Sexy Quiero algo sexy Tienes que ir A ver este Este es Tato nice Me gusta A ver Que nos acerquemos Oh Que lindo Mirad A ver Azulito No 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 Este este Oh my god Espérate Voy a probar Voy a probar Con la Chaqueta de cuero ¿Dónde está? Ah por cierto Está Tato nice Los Los nuevos Estos que me bajé No me acordaba de ellos ¿Dónde estaba la chaqueta de cuero? ¿Dónde estaba Mario? Aquí Quiero probar Sí Ok God Ok Quiero ponérsela Quiero ponerla Esta Y luego le quiero poner debajo Algo Sencillo Esta se la pongo a muchos de mis sims Porque es que me encanta Me fascina Me parece Una esta muy bonita Pero Oh no Ahí Que sustito Oh my god No A ver Vas de fiesta Tú piensa eso Vamos de fiesta De party heart Nice A ver Ahora pantaloncito A ver Así Muy Rompiendo barreras A ver Qué tal A ver Qué tal Vosía blanco Ok Soy muy fan De este pantalón Ya os lo digo Me encanta Mucho Pero este Venga Venga Sí Babs Rompiendo barreras Una nueva Babs Ha resurgido Me encanta darle Estilos diferentes Me lo paso pipa Le voy a poner los mismos Zapatos que de diario No Vamos a cambiárselos A ver Estos Yeah Yeah A ver En blancos Oh my god No me gustan nada Los zapatos blancos Son súper feos No me gustan No me gustan a mí Ojo A otros Pues oye Así Nice Súper alternativa Oh Me gusta Yeah baby Baby A ver No Quítate La etiqueta Ahí Yes 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 Me gusta Me gustan estos cambios así De look tan raros No sé Son diferentes Pero a mí me gusta Me gusta mucho La verdad Eso actúa como collar Si os fijáis Oh my god Que este tiene Oh my goodness Oh Porque Oh Oh my god A ver Vamos a terminar Oh my goodness Acabo de descubrir una cosa Que vamos a poner En la otra Vale A ver Vamos a maquillarte Aquí tienes que ir en plan Pues Diferente Vale En plan rompedora Vamos a comernos el mundo En plan así ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bubs Ahí Qué guapa Oye Me encanta Mírala Así Con sus dientecitos Sonriendo Super nice Ay Pero es que quiero Los dientecitos A ver Si le pongo uno de estos Del juego No Es que son muy feos No se lo digas a nadie Pero son muy feos Super feos ¿Qué te pasa? Oh baby Oh baby Baby Me encanta Mirad la nueva Me encanta el look A ver Lo que quería deciros Vamos al de diario Un segundo Veis que le he puesto S ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Aquí en gafas Si yo me subo En la otra S Ahí ¿Veis que se ponen ahí Las super gafas? Oh yeah baby Oh yeah baby Así Es como Look Diferente Me encanta A ver No se porque se han quitado Las uñas Cuando no debería de afectar A ver No debería de afectar Lo de las uñas Oh 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 Bueno mira Pues así se queda Me gusta el toque ese Que le da a las gafas Vamos a pasar Al de dormir Perdón Al de Ir a la playita A la piscina O lo que sea Y se fini Le pongo el trikini Este A mi me gusta mucho El trikini Así rosita No En blanco Tío En blanco Le queda muy guay Unas super gafas Tonais A ver Las gafas Chiquilla Quitate Ahí Estas que se llevan ahora Un montonazo Y a mi me encantan Así con un tonito rosa Así Así este Está tonais Mírala Preparada para irse Al agua Y aquí tenemos A la nueva Babs La moj Espero que os haya gustado Mucho Este cambio A mi me ha encantado La verdad Creo que De los looks Son de mis preferidos Así con un tonito Chic De última moda Que me gusta mucho Espero que estéis conmigo Que os haya gustado mucho Este cambio Si así Dejadme vuestro super like Una suscripción chicos Ayuda un montonazo Es gratis Y si es así Nos vemos en próximos videos Me veréis a mi Pasaremos buenos ratos juntos Y os daré muchos besitos Y chuchones Porque os quiero mucho Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Like Comentar Y suscribiros si no estáis Porque me hace muy muy feliz Y nos vemos en la próxima Chao Mua Chao Chao